Contento por seguir sumando, seguir ayudando al equipo junto a la cabeza del cuerpo técnico que todos estamos remando para el mismo lado a pesar de las adversidades que hay en el club. Y nada, la verdad que yo sé que para mucha gente puede ser un resultado amargo, pero creo que dentro de todo lo que hemos vivido, lo que está pasando, lo importante aquí es sumar e irnos todavía invictos. El balance es muy positivo, pese a las adversidades que ustedes saben que viene pasando San José, creo que este equipo lo veníamos hablando todos estos días, nos enseña día a día mucho aprendizaje, lo encontramos en la décima tercera posición, caída para abajo, estaban casi en el piso, pero la valentía, la nobleza del grupo, ahora es muy difícil encontrar el techo porque la entrega, el corazón que tiene este grupo de jugadores es de felicitar, de ilusionarnos también como cuerpo técnico porque ellos lo merecen y merece la ciudad de Oruro. Bueno, hemos encontrado un Aurora que bueno, hablar del tema del arbitraje, ya ustedes lo han visto, son cosas antifutbolísticas, el tema de pasar el tiempo también, creo que el fútbol boliviano merece más minutos de juego en cancha, no tanto la pérdida de tiempo, pero bueno, esperamos que en los próximos partidos mejore el antifútbol. A ver, sí, hicimos un muy buen primer tiempo, contra un equipo como dije en las notas anteriores, que hace 3, 4 goles de local y que es muy difícil para cualquier rival venir a jugar, segundo tiempo ya empezamos bien de vuelta, conseguimos el segundo gol, y obviamente que al quedar con 10 el equipo tuvo que desestimar a veces el de atacar y el de defender un poco más, porque es un equipo que junta a mucha gente en ataque y lo hace muy bien, igual tuvimos alguna oportunidad o alguna transición, pero bueno, contento por el rendimiento, precisamos los 3 puntos la verdad, pero por cómo se dio el trámite del partido, obviamente venir a jugar a una cancha tan difícil contra un rival tan duro, es un punto valioso para nosotros, terminando con 10 jugadores del partido. Más que contento con lo que propuso el equipo en el primer tiempo, con 11 en el segundo, y con 10 el sacrificio y la voluntad de ir a ganarlo. No, y el arbitraje no ha afectado ni para un lado ni para el otro, creo que más allá de esa demora que enfrió los dos equipos, en realidad, bueno, son situaciones que pasan, porque se lesionó el árbitro, pero bueno, a priori no creo que haya dificultado lo que fue el resultado, porque los dos equipos intentaron jugar al fútbol, creo que hubo pocas faltas, pocas patadas groseras, entonces no tendría nada, por lo menos no me acuerdo de ninguna situación rara.